Alegría fija, Capitán Tifo ¿Esto se escucha, che? ¿Tenemos ahí un audio de foto? Bueno, vamos a hacer un temita nuevo que sale en el próximo disco Este tema lo queremos mucho Y ya lo vamos a presentar en Inicieto dentro de unas pocas semanas Hoy damos más info de la fecha Un, dos, tres Siento que aquí están las cosas que quedaron sin hablar Y a ti no se importa nada Que al anochecer Yo sé que vas a embriar los brazos de otra mujer Buscando un querer No creo en la eternidad Pero cuando te pienso se detiene el tiempo Aunque no te tenga la complicidad De tus ojos como Alemán Nadie te quiso Nunca nadie como yo Y si piensas en ti si quieres volver Sabes que somos dos Nadie te quiso Nunca nadie como yo Y el amor que te di ya no puede volver Porque no se cumplió Eso es el amor que te he dicho Eso es el amor que me ha hecho ¿Por qué fui yo tan cobarde y al anochecer me arrepentí de comportarme como una mujer esperante? No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma Como un perro recién sacado de alta mar Me ahogo y no puedo saltar Nadie te quiso amor, nunca nadie como yo Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos Nadie te quiso amor, nunca nadie como yo Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos Nadie te quiso amor, nunca nadie como yo Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos No me quiero acostumbrar a pedir permiso para enseñar mi alma